Yo creo que hay que agarrar el toro por las astas, como dicen los mexicanos, a huevo. Es decir, tenemos partidos que no son democráticos, que están controlados por cúpulas que permanecen indefinidamente, que están atravesados por la corrupción, cuyos dirigentes todos son sospechosos de haber participado en haber recibido coimas o recibieron dinero para sus campañas electorales, ¿para qué? Para engancharse, ¿no es cierto?, con quienes luego los iban a coimer cuando estuvieron en el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma política? Es decir, vamos a resolver cómo se van a financiar. No, señor, hay que empezar desde cero. Y lo que yo propongo es que se cierre la inscripción de todos los partidos políticos y empecemos de nuevo. Que el registro de organizaciones políticas anule todas las inscripciones y que se establezcan nuevas reglas de juego para todos, democráticas e iguales. Primero, que se tengan que entregar 150, 180 mil firmas, aproximadamente el 1% del padrón electoral. En segundo lugar, que tengan comités que realmente existan, pues, ¿no? No comités que aparecen cuando hay elecciones y desaparecen al día siguiente. Y esto tiene que ser controlado por la OMP, al igual que la vida democrática de los partidos, donde sus decisiones tienen que ser tomadas por sus militantes y no por sus cúpulas aristocráticas. Pero además estos partidos tienen que estar obligados a participar en todas las elecciones porque para eso se crearon como partidos y además tienen que hacerse responsables de sus decisiones. Porque si un partido puso un presidente en el gobierno y el presidente robó, el partido también es responsable y también tiene que ser castigado. Si vamos a cambiar las cosas, cambiémoslas en serio. Insisto, como dicen los mexicanos, ¡a huevo!